Tras su paso por Corea del Norte, el presidente ruso Vladimir Putin visitó este jueves Vietnam en una gira asiática con la que busca reforzar los lazos en medio del aislamiento internacional por la invasión rusa de Ucrania. Aunque con menos pompa y platillo que en Pyongyang, donde concluyó un pacto de defensa con Kim Jong-un, Vladimir Putin fue recibido con honores por las autoridades vietnamitas. Sobre la mesa de trabajo la firma de al menos una docena de acuerdos, incluida la cooperación bilateral en materia de petróleo, ciencia nuclear y educación. Las dos partes también fortalecerán la cooperación en materia de defensa y seguridad, en respuesta a desafíos de seguridad no tradicionales basados en el derecho internacional, con el objetivo de contribuir a la paz y la seguridad en la región y el mundo. Por su parte, Putin dijo que tanto Moscú como Hanoi están interesados en construir lo que llamó como una arquitectura de seguridad confiable en la región de Asia y el Pacífico. Basado en los principios de no uso de la fuerza y solución pacífica de disputas, en los que no habrá lugar para bloques políticos militares cerrados. Estados Unidos se ha opuesto a la visita oficial del presidente Putin a Vietnam con el argumento de que socava los esfuerzos internacionales para aislarlo. Aunque tampoco pierde el tiempo, la Casa Blanca, que ya ha anunciado en la visita a finales de esa semana, dio un alto diplomático para enfatizar el compromiso de Washington con la región. Y trabajar con Vietnam en apoyo de una región del Indo-Pacífico libre y abierta. El subsecretario también reafirmará el apoyo de Estados Unidos a un Vietnam fuerte, independiente, resiliente y próspero. Uno de los primeros efectos colaterales de los recién firmados acuerdos en materia de defensa de Putin se produjo este jueves cuando el gobierno de Corea del Sur dijo que reconsideraría su política de limitar su apoyo a Ucrania respecto a suministros no letales. Carolina Valladares, Vote América, Washington.